Saludos curillos, hoy nos encontramos de camino al pueblo de San Juan a ver una casa a la venta en calle Loíza, cerca de Ocean Park. Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio, donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos, asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video. Así que, acompáñanos. Y nos encontramos en el pueblo de San Juan, venimos a la calle Loíza, venimos a ver esta casa, que técnicamente es una propiedad turística, porque se encuentra ubicado en una de las zonas más cotizadas, muy cerca del área de condado Ocean Park, no es un Ocean Park ni condado, pero está muy muy cerca. Por ende, este tipo de propiedad se presta para alquileres a corto y a largo plazo, en el caso de personas que están buscando ingresos pasivos. Aparte de todo esto, pues es un excelente lugar para vivir, para las personas que les gusta estar cerca del ambiente turístico, playa, y obviamente cerca de todo. Vamos a estar llamando al dueño que personalmente nos envió el GPS, bien gustoso, para mostrarnos la propiedad. Esta propiedad fue completamente remodelada, así que quédese hasta el final para que vea el precio y todos los detalles. Suscríbase al canal que nos ayuda muchísimo, no tiene ningún costo, usted se suscribe, le da a la campanita y nos va a estar ayudando un montón. Así que quédese hasta el final para el que quiere saber el precio. Si usted interesa, pues comprar esta casa o otra que ve en el canal, nos puede escribir a producciónpr2020.com. Nos puede llamar al 478-4651, o el 787, 478-4651. Así que en las redes sociales de nosotros, Cada Casa Tiene Su Novio, en Instagram y Facebook. Buenas tardes. Buenas tardes, hola. Bienvenido. Saludos. Harold de Cada Casa Tiene Su Novio, para ver la casa por acá como estamos. Mucho gusto, mucho gusto. Bienvenido, bienvenido. Estamos muy contentos, realmente, porque inmediatamente vemos la propiedad, nos trae unos recuerdos, ¿verdad? Lo que viene siendo nuestras abuelitas, los balcones. Y nos gustaría que antes de que pasemos la casa, nos digas que vamos a estar viendo hoy y podamos ver este balcón. Pues, mira, Harold, tal como dices, esto es una casa clásica, una casa de Santurce, una casa santursina, donde esta remodelación la hicimos queriendo, como principal objetivo, conservar ese estilo clásico, bien de Santurce, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. Por eso, vemos el balcón, tal como acabas de explicar, que es donde nuestros abuelos se tomaban el café, se tomaban el pan. Y es el sitio donde las personas interactuaban con los vecinos y con la comunidad. Y esto quisimos conservarlo para así rescatar un poco esa memoria de lo que era nuestro antepasado. ¿Qué vamos a estar viendo durante el día? ¿De cuántos cuartos y cuántos baños? Mira, tiene seis cuartos, es una casa grande, cómoda, tiene dos baños, es una casa perfecta para familias grandes o para alguien que quiera hacer negocios, por ejemplo, de alquileres a corto plazo, short-term rental. Es una clase, tiene 1.310 cuadrados, tiene marquesina para dos autos, tiene jardines recién hechos, tiene todos los aire acondicionados son nuevos, tiene 6, 7, 8 aire acondicionados, todas las lámparas son nuevas, toda la plomería, la electricidad también es nueva. Tiene transfer switch para esas personas que quieran poner una plántica eléctrica, o sea en inglés un generator, pues puedan hacerlo sin tener que hacer mucha impresión, tiene una cisterna de agua en el techo cuyo objetivo es de que se sepa el agua, pues aquí haya agua. Venga, venga, adelante. Ok, excelente. Yo les estaba comentando ya desde el inicio a los suscriptores que a pesar de que pueden ver la fachada que mantiene lo que viene siendo el original de Santurce y esa esencia, la casa fue completamente remodelada. O sea, fue una casa que fue revivida y este es su aporte, ¿verdad?, a lo que viene siendo a la economía de Puerto Rico y a las viviendas y a los hogares puertorriqueños. Sí, tal, como explicas, esta casa es totalmente remodelada. Esta casa era de una familia que llevaba décadas en esta zona, era una familia afro-puertorriqueña, él era un ingeniero que falleció hace unos 15 o 20 años y entonces así vinimos nosotros a aquella novedad que llevaba un tiempo en desuso y la remodelamos totalmente, pero conservando la esencia y la historia de esa familia que llevaba décadas en esta casa. Así como de estos pisos, que son los pisos clásicos puertorriqueños. Me encantan, a mí me fascinan. En este país, que es la típica losa que me doy a, que la siempre creo que era el Ponce, Puerto Rico, en el sur, y que están totalmente pulidos y conservados para el disfrute de ese nuevo dueno. ¿Aproximadamente sabes el año de esta propiedad? Esta casa fue construida en los años 50-60, eso entendemos, y fue totalmente remodelada en el año 2024. Ok, pues vamos a ir viendo la propiedad. Pero quería preguntarte, de paso, ¿esta propiedad podría considerarse que para los 60, o incluso antes, si es que pueda ser un poquito más antigua, que haya sido utilizada por la clase proletaria o personas pudientes? Mira, esta casa, esta zona, era una zona de, digo, es una zona de clase trabajadora, todavía lo es, donde poco a poco se fueron mudando también trabajadores que eran profesionales. Por ejemplo, esta persona que era dueña de la casa, era un puertorriqueño, y el ingeniero, era un hombre negro, un hombre que toda la comunidad conoce quién era él. Y este barrio, como muchos otros barrios de Puerto Rico, está teniendo una evolución que es una evolución muy interesante, donde todavía, en su mayoría, están esos puertorriqueños y esas personas trabajadoras que llevan de caballar en esta área, pero a la misma vez, también estamos viendo que otras personas que llevan en esta área también están alquilando o están comprando. Ok, aquí nos encontramos ya en la primera habitación, personalmente sabemos las medidas. Sí, este caso mide 12 por 12, son seis cuartos, todos los cuartos mide 12 por 12. Es bien fácil romper paredes para hacer un cuarto más grande. Aquí tenemos otro cuarto, y esto es muy interesante, ¿por qué se entra por aquí a este cuarto? Interesante, miren esto. Pues, eso mide una historia. Sí. Antes, los matrimonios, pues, aunque se llamaban y se querían, no tenían que necesariamente volver la misma cama. ¿Verdad? Estaban muy, estaban muy todos los revueltos. Por ende, aquí dormía el esposo, y allá dormía la esposa. Y aquí había este pasillo para que ellos pudieran encontrarse buenas noches, sin querer salir hacia afuera. Pero como ven, ahora vamos a tener cuerdas hacia la sala, hacia las, allá con mueren. Fíjate, Javier, que todos los cuartos, todas las áreas tienen sus abanicos de techos altos. Es un alto también bien único de la casa de esta época, techos altos, techos frescos, mucha ventilación cruzada, mucha iluminación. Hay, por todos los habitantes, por todos los habitantes, hay incluso. Acabamos la cocina. La cocina también conserva los pisos originales, con unos pisos súper lindos. Guau. Nos quisimos dejar, estos pisos, todo esto es nuevo. Mira qué pisos tan únicos. Y estos pisos los quisimos conservar. La verdad es que esa, esa idea de conservar los pisos realmente fue una muy idea, una idea muy genial. Porque obviamente conservar nuestra tradición, pero con una casa completamente remodelada para vivir, realmente nos va, nos va a hacer nosotros siempre mantener esa esencia, esa puertorriqueñidad, esa cultura que, en cierta manera, es inspirada, como puedo mirar, es colonial, español, y se mantiene, ¿verdad? Bien arraigado nuestra cultura dentro de lo que es la trilogía. Esa es la idea, la verdad. La idea aquí fue no recrear esos modelos que uno ve por todas, por, por, claro, todo Puerto Rico de esos estilos que no son puertorriqueños. Aquí somos, o sea, aquí somos de este país, de esta patria, y defendemos cómo somos y cómo éramos. Y también queremos rescatar un poco de eso tan bueno que tiene nuestro pasado, y dejárselo a nuestros hijos. Es una responsabilidad y conciencia histórica, eso que estás haciendo. Lo es, definitivamente, lo es, y yo espero que toda tu audiencia vea eso. Bueno, ok, este viene siendo el tercer cuarto, acá, ¿cómo es la llave? tres, cuatro. Ok, perfecto, vamos a ver entonces ahora el tercer cuarto, y hay cuartos también, veo una escala de aquí, hay cuartos arriba también, hay rooftop. Hay dos cuartos y hay una a un que te reza el mismo. Ajá, eso, eso quiere ser hasta el final para que veamos esa terraza preciosa, vamos a ver aquí. Este es el tercer cuarto, con su closet, que los herederos de esta casa, que fueron los que nos metieron en la casa, nos explicaron que aquí jugaban el famoso juego del escondite, que puertorriqueño para jugar al escondite. Porque este era el área perfecta para que los niños jugaran al escondite. Ah, qué interesante, pero este viene siendo un closet. ¿Es un closet como closet? Sí, es un closet, eso es inmueble. Ok, está bien interesante ese closet, pero es como aprovechando también el espacio de la escalera. Entonces, todos los cuartos tienen aire y miden 12 por 12, por lo menos los primeros tres. Todos los cuartos miden 12 por 12, todos tienen aire secundiado nuevo, ventanas nuevas y abanicos nuevos. Este es el cuarto, cuarto, va a ir a la redundancia, como ves, todos tienen, todos tienen ventilación cruzada, todos son claros, frescos, aquí no es, uno se siente que está encerrado y acá tenemos el baño que para mí es una joya, mira otra vez el piso que se repita en la cocina y fíjate cómo son las paredes, también un estilo clásico y la ducha que conservamos la ducha original. Obviamente, la arreglamos y la pusimos linda pero es la ducha original. Es una manera de mantener, como dijiste ahorita, esa esencia de antes pero fresca, o sea, le da una frescura a la casa, le da un toque que lo hace sentir y la trae al 20, 24. Vi que este cuarto en particular tiene abanicos. Todos tienen abanicos. Todos tienen abanicos. Excelente, ahora es para que me di cuenta. Todos tienen abanicos y como ves también en la sala, también hay dos abanicos y todos tienen lámparas nuevas que son lámparas con un estilo un poco mid-century modern. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Entonces, gente, estamos adelantando esta terraza pero todavía tenemos que subir a la parte superior. ¿Quedan cuartos arriba? Quedan dos cuartos arriba, otro baño y una terraza súper linda. Increíble, miren esto. Este jardín que están las trinitarias famosas y este es el Coupé, el Coupé puerto rico pequeño de la trinitaria. Esta área es bien interesante, Harold, porque está diseñada para que quien compra y quiera hacer una piscina pueda hacerla fácilmente porque dejamos estas puertas que dan hacia afuera para que quepa una mini excavadora, o sea, una pequeña máquina, ¿no? Que es la que hace los hoyos para la piscina y yo siempre me visualizo esta área con esto más arriba para no sentarse y con una fuente de agua cayendo así y aquí la piscina. O sea que sería literalmente una piscina de esquina como preciosa. 15 bien, 15 por 6. No, perfecto. Está cómoda. Súper cómoda para sus actividades grupales principalmente porque tenemos cinco cuartos. Seis. Seis cuartos. Es increíble, increíble. Seis cuartos baños y sé cuál es la explicación sobre eso porque nos dijeron los herederos es que eran familias que tenían muchos hijos y muchos sobrinos en los Estados Unidos y cuando venían de visita pues el dueño quería ser un gran host, ser un gran anfitrión y que todos durmieran en la misma cama, pero en la misma cama, en la misma casa. En la misma casa y creo que eso no ha cambiado. Creo que todavía seguimos siendo el tío que tiene que quede ser el mejor host y que va a invitar a los sobrinos de Estados Unidos. Me gusta. Esta área es súper interesante. Es un cuarto auxiliar separado de la casa que puede ser un área de juegos, puede ser un family grande, puede ser una oficina, puede ser un estudio de yoga, puede ser un sitio de moda, talleres de pintura, de costura. Es que tienes una imaginación increíble. Y aquí otro baile. Wow. Y si quieres, puede convertirlo en otra unidad, en un estudio, porque tiene agua y luz y tiene entrada independiente. Así que para esa persona que quiere hacer otro, que apuntan en su parado, puede hacerlo. O tiene acceso hacia la calle. Increíble. La verdad es que yo creo que con este estacionamiento que tú me acabas de mostrar y esta pequeña terraza que podríamos utilizarlo, a mí me encantaría como un gimnasio. O como pilates o gimnasio, sería otro nivel. Incluso para dar las clases, aquí tendrías clientes lloviendo. Mira, esta caja yo me la imagino a alguien comprándola, viviéndola si quiere, y teniendo aquí su negocio al lado, alguien que dé pilates, yoga, alguien que sepa de costura, alguien que sepa de pintura. Ya apagaste la casa con eso. Hasta un psicólogo, por ejemplo, que quiera sus consultas. Ah, que sus consultas. Preciosa. Con la piscina que ha dado una consulta, yo creo que ya tiene la mitad de la sesión relajada. Sí, por aquí cabe la bánqueda como te expliqué, Harold, para que pueda hacer la excavación necesaria para tener una piscina súper linda ahí. Me fascina. Algo que quiero destacar antes de terminar en esta área es que el techo es completamente en madera, por lo cual facilitaría también la ventilación y que se mantenga más fresco. Mira, esto es un techo clásico por el relleno de madera y lo hicimos rehacer. Había ya mucho madera porque estaba afectado porque estaba abierto. Claro. Y aunque alguien nos diría oye, algo de cemento, dijimos no. Eso es lo que todo el mundo haría. Aquí queremos ser distintos y si esto era de madera es porque esa persona que ha entrado en yo quería que fuera de madera. Claro. Y así lo hicimos, Harold. Mantuvieron la visión y déjame decirte que mantuvieron también esa esencia rústica porque yo pensé que era más antiguo y es nuevo. Es nuevo. Completamente nuevo el techo. Es completamente nuevo el techo. Tratamiento de techo a la casa, ¿tiene? 100%. 100%. 100%. Nuevo. Ok, excelente. Vamos a estar mirando ahora aquí el área de la marquesina. ¿Cuántos carros caben aquí? Mínimo dos. Quizás tres si es que son pequeños. Perfecto. Mínimo dos. Pero lo que te comentaba ahorita es que ya con esto ganaron. Literalmente, o sea, este espacio en el área cerca de Ocean Park, o sea, aquí en Calle Loíza, el que conoce, el que es puertorriqueño o frecuenta a Puerto Rico sabe de primera mano que aquí no hay mucho estacionamiento. Tener parking, Harold, tal como tú dices, es un lujo. Esa es la palabra. Es un lujo tener parking, tú le pones a ese portón que está tuyo, tú le pones un motorcito para que abra con un beeper y eso es un lujo. Aquí está, Harold, a media cuadra de la Calle Loíza, una calle histórica puertorriqueña que se llama Calle Loíza porque conectaba, antes de que hubiese un puente en Cangrejo, conectaba San Juan con el pueblo de Loíza. Por aquí es que tú vas hacia Loíza. Calle Loíza 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 ¡Vengo, traigo la niebla para mi tierra del tráfico, la piragua! Y estás a tres cuadras de la playa Aquí estás a tres cuadras de Ocean Park, una playa preciosa que aquí nos encanta ir y estás a tres cuadras Si a mí me gusta caminar, puedo ir caminando turísticamente seguro Muy seguro, mucho turismo, mucha gente buena que vive por aquí, restaurantes, farmacias, doctores, cafés, tiendas Aquí hay de todo, aquí hay de todo Si tú quieres hacer una vida a pie y no una vida en carro, este es el área, definitivamente Es algo bien interesante que tú menciones eso Porque el puertorriqueño típico casi siempre tiene carro Pero el que conoce esta zona, condado, Ocean Park y calle Loíza Sabe que hay una tendencia de décadas en donde las personas aquí usualmente caminan Caminan y no utilizan vehículos, o sea, no importa el estatus social, la persona usualmente de esta zona suele ser caminante y conectarse usualmente con los lugares de forma walking, caminando Así es Hay estas patinetas que te alquilan, que son de batería Que uno puede estar transportándose por toda esta área con esas patinetas que son de alquiler Hay muchas por la esquina O sea, que tú también podrías, sin tener carro, poder ir de aquí al condado, bien barato, alquilando con tu tejeta de crédito con esas patinetas que están por toda esta área He notado también que hay como una tendencia de que se está comprando mucho esta zona Hay todavía casas que están negociando, serencias, que si usted vive una casa que está sola, usualmente es eso ¿Has visto en lo personal tú que estás en este ambiente, has visto esa tendencia en calle Loíza? Por eso tomaste esta remodelación Mira, en esta zona yo llevo años viviendo aquí Yo viví 15 años a tres cuadras de aquí, así que yo considero que esta es mi zona Es una zona que está siendo bien cotizada y bien buscada por la gente Por su cercanía a la playa Por su estilo de que uno puede hacer una vida a pie Por su gastronomía Por su vida nocturna Aquí también hay muchos barrios, uno puede bailar, uno puede escuchar salsa Entre jazz, uno puede decir, toda esta área es una zona altamente cotizada Y donde hay mucha demanda y poca oferta Claro, eso es un factor que obviamente a usted como inversionista le llama la atención Que sabe que va a tener salida Definitivamente ¿Qué tenemos aquí al frente? Pues mira, aquí tenemos una terraza preciosa Aquí se puede hacer mil cosas Guau, miren esto de preciosa Aquí puedes poner un techo de magra bien lindo para que tenga sombra Aquí puedes poner unos sofases para crear un ambiente Que puedas aquí tomarte un vinito, tomarte un palo Pusimos esto aquí específicamente para que puedas ¡Qué precioso! Este es madera, madera Este es nuevo Tienes posibilidad de ampliar esta terraza hacia acá abajo, Harold, mira Hacia acá abajo Ah, mira, tiene más espacio aquí Para aquí abajo Y tienes la posibilidad de tú sencillamente expandir la casa para acá Que es una sencillez porque ya está el piso ¿Verdad? Que es lo más complicado Sencillamente puedes cerrar toda esta área Y tú expandir la casa para acá Y de hecho, si le pones una escalera en espiral aquí Puedes incluso ir más alto Guau Así que puedes maximizar la vista Pregunta, este edificio aquí al frente, ¿qué es eso de apartamento? Esto es una égida de ancianos Perfecto Porque no hay ruido, son tranquilitos Son gente buena Son mismo un pan de Dios, son gente buena Entonces, realmente la terraza Es una joya en la ciudad Es la verdad que me encanta Yo creo que cada vista Cada espacio Tiene su belleza, tiene su encanto Y creo que la ciudad Tiene también ese sabor Es el índice y deslizzo Siempre viene de más de ella Porque ya no saben que Por ejemplo Este, o sea 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 Este barrio Este barrio Es un barrio De mucha cultura De mucha música De aquí salió, por ejemplo El maestro Vela El sonero mayor De aquí salió Tanto músicos arceros Que son internacionalmente conocidos Tanto la música de aquí como la de hoy De aquí está el Yankee De aquí, por ejemplo Los escándalos O sea que Tanto en las generaciones pasadas Como en las actuales Todavía esta zona sigue produciendo cultura Cultura portofiniqueña Eso es así Y ya que usted lo menciona Hay muchos eventos Más allá de eso que conocemos Culturales en la carretera O sea que literalmente en las noches Se hacen dramatizaciones Monólogos En esta zona Es bien concurrido Este tipo de temas Participaciones teatrales En algunos cafés O sea que realmente Esta zona está llena de esa cultura Como usted lo menciona Esta zona es Bien, bien arreglita Para todas las noches Podrían Incluso en la semana Sí Cualquiera pensaría No, eso es el fin de semana No, desde el lunes Los lunes Hay una barra que se llama Bonanza Que tiene bomba y plena Todos los lunes a la cera Perfecto O sea Esto es una explosión cultural Y quien quiera vivírselo Esta zona es perfecta para eso Y las personas que quieran participar De esa obra Volven en la pandemia Poder pasar por ahí Y participar Que chévere Este es el sexto cuarto Como es Al comisionado Y también 12x12 Perfecto Y este es el otro baño Que está en el piso de arriba Ok Me gusta Me gusta el estilo Que mantuvieron también Aquí el tipo antes Que no es enchapado hasta arriba Así es Mantiene la pared limpia Blanca de mitad hacia arriba Y mitad hacia abajo Pues este diseño También el diseño original Colónial abajo en el piso Se mantiene Esta es ducha El tipo escadones Que es bien extraño Verlo así Tipo de esquina Porque obviamente Es un estilo bastante antiguo Que le hicieron aquí Los bloques Pues mira No Esto va así Se ve nuevo Esto va así Lo que hicimos fue Que cambiamos la losa Esta losa Por una losa igual O sea Esta losa La cambiamos por una igual Esto ya era así Pero es una losa Que ya estaba Vija de mejorarla Estos pisos Son los originales Que son los mismos Que viviste Tanto en la cocina Como en el baño de abajo Excelente La verdad es que Yo sé que hay un público Bien amplio Fanático De este estilo colonial Y que de hecho Casas de condado Que yo he visitado Que están sobre los 3 billones Mantienen ese estilo Colonial Sí Literalmente Ahora que se respetuoso Con nuestra cultura Esto es un Closer En parte Y perdona que te interrumpa Ya que me enseñaste la cultura En parte es una responsabilidad Contar esa historia A través de los años Y mantenerla La verdad es que sí Si no, ¿quién la cuenta? ¿Eso es así? Si no, ¿quién la cuenta? Esto es un clóset Toallas Sabanas Frisas Colchas Lo que sea Entonces también vienen Americanos Y puertorriqueños De Estados Unidos Súper enamorados Con la cultura Y yo Con mucho Respecto Te digo Hace hasta Más que nosotros mismos Que vivimos aquí Ellos venían Una locura Estadounidenses Son locos Con todas estas casas Ellos Ellos han comprado mucho Esa es la verdad Aquí hay muchos estadounidenses Que han comprado En todas estas zonas Esta zona Es una zona turística Esta zona Tú estás aquí Y tú puedes tener 15 turistas Caminando Ahora mismo Excelente Así que sí Es una zona De mucho interés ¿Y dónde tenemos La cisterna? ¿Arriba? Está arriba Está arriba Tiene 600 galones No se ve O se ve de acá Mira, sí Se ve un poco No, pero para que la gente Sepa La cisterna está arriba ¿Qué nos faltaríamos? Nos faltaría Maybe Unas placas solares Que están de moda Aquí en Puerto Rico Podría poner placas solares Que nos recomendaría Y plantas Y plantas si quisieras Ahora, esto es un turnkey property O sea, tú puedes venir Con tu maleta Literal Y jugarte mañana Porque hay agua Hay luz Y está listo Para que tú compres Tu mueble Y te venga Y también Acaba de aclarar también Que es una zona Como es de alto consumo Turístico Está Me parece que el pavía Un poquito Más arriba So Si usted Se preocupa Por la energía Esta sería una de las zonas Probablemente que es más rápido Por los hoteles Que sería actualizada En la primera semana En caso de cualquier evento Atmosférico Así es Así es Esta zona tiene prioridad Tanto por ser Turística Como estar Cerca De muchos hospitales Y de muchos centros gubernamentales Ahí está Minilla ¿Verdad? Que es el principal centro O sea Que es el principal centro Gubernamental De este país Ahí está Santurce Atorreta Aquí al lado Que es una zona También bien Bien céntrica Tú Puedes estar en Luquillo En 40 minutos Puedes estar en Fajar De una hora Puedes estar Por ejemplo En 30 metros En Dorado Más arriba Pues va a tener Más acceso Así es Entonces te quería preguntar Esto de los Airbnb Me mencionaste Que podría ser bien útil ¿Qué me posicionaría a mí Como Como De cierta manera Esta es una zona Que debe haber bastante Hospedaje ¿Cómo me posicionaría yo Ante las otras oportunidades Con esta propiedad? Mira Para Esas personas Que les interese Esta casa Como negocio Y no como vivienda Aquí hay una salida Bien Buena En En el tema De los alquileres A corto plazo También conocido como Short Term Rentals Que la gente piensa Que solamente es Airbnb Aunque es otra plataforma VRBO Etcétera ¿Qué diferencia Esta casa De otros Airbnb En la zona? Esa es una muy buena Pregunta Harold Y la respuesta Es bien sencilla Uno Que está dirigida O sería dirigida A Turistas Que sean grupos ¿Por qué? Porque hay 6 cuartos O sea que tú puedes Tener grupos De 8 personas Quedándose aquí Y eso la hace muy único Porque esta zona Y lo que hay muchas Muchos son Airbnbs De 2 o 3 personas Oh eso es un dato Y esto es un Airbnb Donde tú puedes venir Con tu papá Tu mamá Tus hijos Tu hermana Con sus hijos Y estar todos En la misma casa Uno Dos Que se conserva Está como hablamos ahorita Esta cuestión histórica De lo que es este hogar De lo que era Y se respeta A lo que esta casa Fue por décadas pasadas ¿Te puede brindar Como experiencia Eso que mencionas? Claro que eso te brinda La experiencia De que yo estoy visitando La historia De mi abuelita De mi abuelito De mi tío abuelo Que me acuerdo Cuando era chiquito Y lo veía Con un café en la mano Pues mira Esta casa es la típica casa Que tú te vas a transportar A esa memoria Pero en específico Tener 6 cuartos Y 2 baños En esta zona Es un lujo Y eso te va a diferenciar De tu estación Luis La verdad es que El estilo colonial Me ha sorprendido Te felicito Por proteger Y cuidar nuestra cultura Y por poner tu granito de arena De forma ¿Verdad? Física O sea No solamente con las palabras Sino apoyando a Puerto Rico Con este flipping Este maravilloso Que mantiene contando una historia Te pregunto Una persona que estuviese Bien motivada En hacer una oferta Con toda esta belleza En el casco urbano De Santurce En calle Loíza ¿Cuál sería el precio? 595 mil dólares Wow La verdad es que Es una excelente oportunidad Para quien está buscando O un ingreso pasivo O la oportunidad de su vida Para crear una familia O tener su hogar Esperamos que consiga pronto su nuevo Y te agradecemos La oportunidad de ver la casa Así es Harold Mucho gusto hermano